...clase de matemáticas, cosas que encontramos en una clase de matemáticas. Empiezo contigo, trajinera, round 3, gran final, bye. Pues muy presumido con tus cosenos, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Señor, tres, tres, cuatro, cinco! Estamos adelante, fue con el coseno, luego, luego. Te fuiste larga como Pipo Raya al cuadrado, mami. ¡No! Por el cuadrado de la hipoternusa que se te ve por ahí. ¡No esperamos ya, mami! ¡Ay, si me hiciste bolas hace ratito! ¡Multíplícame algo, ándale, ándale, ándale! ¡Venga, le pasa la bola! Te multiplico esto, mejor se suma, mira. Dos y dos, sus cuatro ojos. ¡Oh! ¡Unido, suma! Aunque tenga cuatro ojos, te ves de mismo tamaño, aunque hay vida. ¡Oh! Del mismo tamaño, pero no para tu raíz cuadrada. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! 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 ¡Nueve!